¿Qué pasa con los recortes de garantía de ingresos? No haya un consenso para la reforma de la renta de garantía de ingresos. No entendemos por qué que este año, que ha habido una subida muy importante del salario mínimo interprofesional, se les haya ocurrido desvincular la renta de garantía de ingresos. La única explicación que tiene es un problema económico y no entendemos cómo puede haber un problema económico para ayudar a los desempleados, a los jubilados y a los trabajadores pobres que cobran la renta de garantía de ingresos. Le exigimos al gobierno vasco que cumpla su ley. ¿Qué contradicción tan grande que exijamos a un gobierno que cumpla sus leyes? Desde aquí queremos recordar que ayer todo el movimiento sindical en su conjunto, todas las redes del tercer sector, todos los movimientos sociales y la ciudadanía en general, hicimos un llamamiento junto con las bolivistas de hambre, hicimos un llamamiento al gobierno y al endacario Urcullu a que de una vez por todas abra una vía de diálogo. Hoy solo exigimos eso, que abra una vía de diálogo para empezar a hablar, que de una vez por todas se quinte la venda de los ojos y los tapones de los oídos, que escuche a la sociedad y que mire la realidad. ¡Gracias!